Bienvenidos amigos a un nuevo video de Free Fire Y bueno amiguitos hoy les traigo unos super grandes bugs que puedes realizar aquí amiguito Y te van a gustar un montón Así que vayan dejando su lindo like y su gran comentario Y si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que seas el primero en ver estos grandes videocos Así que amiguitos vamos a empezar En este primer gran super trucazo vamos a hacerlo aquí amiguitos donde están las vías del tren Obviamente aquí en los alpes y vamos a necesitar unas 5 paredes o 4 ¿Vale? Lo que hay que hacer amiguitos es colocar esas paredes aquí en este sitio chicos Estamos bien aquí colocándolo bien hoy con cuidado amigos bájense de ahí Creo que puede ser de esta forma vamos a colocarla bien aquí ahora sí Ahora sí amiguitos la colocamos una ahí otra más acá arribita perfectamente Y otra más hacia acá Luego rápidamente vamos a subirnos aquí amiguitos bien perfectamente aquí y aquí Luego aquí tienen que colocar otra pared Nuestros compañeros nos va a ayudar aquí esto lo pueden hacer en dúo claramente O a ver a ver coloca otra pared listo muchas gracias amiguitos Y aquí nos podemos subir fácilmente si vieron una escuadra se pueden subir aquí o un dúo Obviamente fácilmente se pueden subir aquí en este techo de esta casa de los tren Y van a tener la oportunidad chicos de eliminar muchas personitas que estén aquí Y si la zona se cierra por este punto le va a servir mucho en clasificación Bueno chicos súper épico esto de verdad este gran truco porque van a tener una linda cobertura desde esta altura Súper épica de verdad aquí pueden eliminar personitas fácilmente así que ya saben el súper gran súper truco para subirse aquí en el techo amiguitos Y bueno chicos para hacer el bug para que tu personaje empiece a dar vueltas solitico Ahí se retuerza luego que tenemos que necesitar el personaje de Otto Ahí está luego cuando lo tengamos ahí vámonos para personajes Ahí está y miren lo que vamos a hacer vamos a escoger a Lock Y miren lo que vamos a hacer rápidamente vamos a hundir al personaje de Otto Y luego salirnos allá en la X al mismo tiempo Otto y la X al mismo tiempo Y va a salir el bug algo así va a suceder miren ahí tomamos a Lock Otto y la X y ahí se va a buggear automáticamente chicos como están viendo miren Ya empieza a dar vueltas solitico ahí se va a retorcer solitico como ustedes van a ver ahora Ahí está dando vuelta la cabeza y el cuerpo también empieza a dar vuelta No sé qué pasa aquí si esto es textura no lo sé de verdad Pero es un bug bien raro y divertido para que ustedes lo puedan hacer Así que amiguito aquí está para que ustedes lo hagan bien explicadito bien sencillo Para que empiece a dar como el helicóptero Ahí está el helicóptero chicos si vieron miren como empieza a dar vueltas Algo súper épico vamos a explicarle nuevamente Vamos a hundir aquí a Otto luego vamos a colocar acá al personaje de Alok Ahí Otto y la X y ahí está chicos súper épico de verdad queda buggeado Y miren aquí amiguito ahí está el Gran Bugge para que empiece a dar vueltas Ahí está la vuelta amiguito da vuelta y empieza a dar vueltas miren ahí dando vueltas como loco de verdad El tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu helicóptero de verdad amiguito Así que amigos comenta a ver si se sabía este Gran Bugge Coméntalo ahí déjalo en los comentarios te dejaré un gran corazón a ver qué tal como fue este Gran Bugge Vale, entonces chicos ya saben Cómo realizar esto, miren Cómo empieza ahí a dar vueltas y nosotros movemos la batalla Esto también lo pueden hacer claramente En el Free Fire normal y también aquí En el Free Fire Max, súper épico esto Claro que sí, esto no tiene ningún baneo Nada en especial, así que vamos Amigos para el siguiente Y bueno chicos, aquí en el siguiente Necesitamos unas paredes Y obviamente tener este vehículo O cualquier vehículo, vamos a colocar Aquí una pared, luego vamos a Subirnos y vamos a desactivar El internet, esperemos ahí Cuando el pin esté por 500, volvemos A activar el internet y Aceleramos, ahí está, aceleramos Metemos el auto ahí como estamos viendo Entre la pared y cuando Cargue el internet lo que hay que hacer es Bajarse del vehículo, vamos a bajarnos Ahí está y miren lo que Va a suceder chicos, se va a Desaparecer automáticamente El vehículo y es un gran Un gran bug que le puedes hacer También lo puedes utilizar como Una broma, miren para hacer una broma A nuestros compañeros, vamos a colocar la pared Listo, vamos a subirnos Desactivamos el internet Esperemos ahí que el pin esté entre 100 500 y volvemos a activar el internet Ahí está y vamos a acelerar Y metemos ahí el vehículo entre La pared, épicamente, ahí está Y lo que hay que hacer amiguito es Ahora ya que está el pin ya todo normal Nos bajamos del vehículo Y automáticamente miren El trole, vamos a eliminar a Nuestro compañero super épico de este Gran bug, claro que sí, para que lo puedas hacer Y hacerle todos esos bromas A tus compañeros, así que Vámonos para el siguiente amigo y Vámonos ya Bueno chicos, aquí en los Alpes Donde están estas cabinas Aquí de como que cabinas de Telefónicas para llamar Vamos a buscar el monster Y vamos a ubicarlo aquí En esta parte chicos Bueno, ahí también pueden necesitar La ayuda de tus compañeros Pero si no quieren, no importa Tú lo puedes hacer solo también Ahí tu compañero mete el carro muy bien Lo deja ahí con la llanta Ahí van a explotar el carro Listo, lo van a explotar Y automáticamente que es lo que sucede aquí Vale, vamos a explotar el carro Lo que sucede es que estas cabinas Aquí tienen un vidrio Transparente Invisible Antibalas Que no te van a dar Ni una balita Van a ver Que aquí vamos a empezar a disparar Como están viendo Miren, disparamos Y está pegando Es en este vidrio Que está ahí Súper épico De verdad Algo súper emocionante Mira, ahí me está disparando Si vieron Miren, ahí está Pega en la pared Algo invisible Que está ahí Una barrera Y no lo podemos Ni Claramente No nos podemos Como están viendo No nos podemos salir Pero es un bug Súper épico De verdad Que te va a ayudar mucho Porque aquí va a ser Un gran escondite Para salirse Solamente tenemos que Minizar el juego Correr hacia adelante Y ahí está Si vieron Ahí si vieron Así como me salí Fácilmente se puede salir uno Y para volver a entrar Es lo mismo Claramente miren Aquí le vamos a dar La opción Para que vean Que aquí no se puede meter Miren Aquí como están viendo No se puede meter Nada No se puede Y para meterse nuevamente Pues hacemos lo mismo Ahí está Vamos a echar hacia adelante Minizamos el juego Volvemos a entrar Y vamos a estar aquí metidos Súper épico De verdad Este gran bug Miren ahí está Nuestro compañero No se puede subir Ni disparar Y es un bug Súper épico Y te ayudará En clasificatorias Claramente Para que llegues a aeróbico Así que vamonos Para el siguiente Amigos Y bueno chicos Aquí el bug Extra Súper épico Con este vehículo Claramente aquí Y claramente En Cotatúa Pues O Catatúa No se como se llama En fin Es que yo digo Los nombres Como yo quiera Bueno vamos a coger Este vehículo deportivo Y vamos a ubicar Donde está esta casa Aquí abandonada Esta casa Semi Destruida Vamos a ubicarlo Aquí Ok vamos a darle Más reversa Aquí donde está Esta ventana Más que todo Listo Aquí A ver nos subimos Nos bajamos Nada más Hacia atrás Ahora si nos subimos Nos bajamos Y miren donde vamos A quedarnos Chicos Súper épico De verdad Aquí escondidito En esta gran esquina Aquí donde está Como que un tipo De marco De ventana Algo súper épico De verdad Aquí no van a entrar Ninguna bala Ni nada Se puede hacer En cualquier tipo De estas casas Por ejemplo Yo lo había hecho Ya en la otra casa Que está allá En catatua Más allá Y ahora Se los vengo A enseñar Aquí también También lo pueden Hacer Obviamente En el mapa De purgatorio Está esta parte Acá Si también Está esta casita En una parte Y lo pueden Hacer fácilmente Ahí nos estamos Transformando Obviamente chicos En arbustos Súper épico De verdad Así que esto fue Todo amiguito Espero que les haya gustado Dejen su lindo like Su gran comentario Vamos a compartir Este video Claro que si Amiguitos Y suscríbete Si eres nuevo Por favor chicos Yo me despido Amiguito Porque ya me voy a quedar Aquí escondidito Bye Bye Chicos